La economía de un país es proporcional a la excelencia de sus investigadores. Es la teoría empírica de quien, gracias a su carrera científica, ha llegado a lo más alto, el Nobel de Química, en el año 2010. La investigación debe hacer dinero. La investigación genera más dinero. Más investigación, más dinero. Y lo dice porque lo ha vivido. El nombre del profesor Negishi sale en los libros de química de todo el mundo porque ha conseguido crear una nueva estructura molecular. Su estudio sirve para producir objetos y materias de forma más barata y eficiente. Todos tenemos que mirar la historia, los últimos 200, 300 años. Esos países que han investido dinero en la investigación, el Reino Unido, América, ahora Europa, Europa y Japón, han sido los países más ricos del mundo. Hoy ha conocido los trabajos de los investigadores gallegos. Según el profesor Negishi, hay un gran nivel, aunque todavía debería ser mejor. Creo que la calidad de la investigación debería ser alta para que las empresas puedan hacerlo y ganar dinero. Eso ha sido más difícil, pero creo que debe seguir. En Estados Unidos, el gobierno destina investigación cerca del 3% del PIB. En España, tras los recortes, la inversión en ciencia no alcanzará el 1% del PIB.